Un aplauso para... Un aplauso, buena nota. Un gran momento, gracias por las costaditas. Gracias por el piropo también. Pero es verdad, ¿quién no se enamoró de Timo? No, verdad. Ah, lindo. Pero a ir a quien la vio primero. Usted. Don Capi no haga. Don Capi, sí, no, ya acuerdo. O sea, muy simpático Felipe, yo estuve con el beso con él. Tremendo Timo. Encantador. Oye, ¿sabes que estaba viendo como tú mirabas la nota? Y se te cae la vaga por tus hijos. Está incluso con un giro de emoción, porque... Porque, bueno, tú los tienes todos los días, pero... Ves reflejado el amor tuyo como papá y en la tele, te pasan muchas cosas, ¿no? Sí, son espectaculares. Mira, todos los días nos sorprenden con algo nuevo. Y una de las razones de por qué quiero ser presidente es porque hay gente que no lo puede hacer. La gente de alto piso, por ejemplo, está sumida en la droga, en la pasta base. Y yo estuve con las mamás y están desesperadas. Y nosotros, yo quiero ayudarlas. Yo quiero mejorar la educación pública. ¿Cómo no es posible que el niño diputado no tenga dónde jugar? Y Chile le tiene prestado, en el gobierno de Chile y el gobierno de Piñera le prestaron a Barack Obama 18.400 millones de dólares. Podemos hacer mil, pero mil centros de deporte con canchas sintéticas iluminadas, con camarines como la gente, con un ágora para actividades culturales. Bueno, ahora ya vamos a tener el Ministerio del Deporte. Además, yo quiero más que eso. Eso está buenísimo. Es bueno, me alegro. Pero ¿sabes qué? También tenemos que recuperar la cultura y el arte. Lo conversamos y no lo colocaste en la nota que yo decía que si alguien quiere ser cantante y lo dice siendo niño... Que pueda soñar, que tenga derecho a soñar. Exacto. Pero acá va la herramienta. Oye, Franco, ¿qué te pasa cuando te trolean en Twitter, por ejemplo, por el tema de la jedrez? A propósito de que estás hablando de la educación. Ah, yo lo entiendo. Me lo contó la Cati y yo no lo caché. ¿Qué pasó? Están asustados. Es que están asustados. No, lo que pasa es explicarle a la gente, a lo mejor no todo el mundo sabe que tú propones, dentro del sistema de educación, que todos los niños aprendan ajedrez. Sí, mira, ¿por qué? ¿Por qué el ajedrez? Porque el ajedrez hace que aumente la concentración. Gran problema que tenemos los cabros. Déficit atracional. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ritalin. Mira, qué ridículo. Claro, es que hoy día todo es más fácil como una vasca. Exacto. Y la propuesta es que lo pongan como ramo en el colegio. Como ramo. Sí, ah. Como ramo. Y va a ser un impacto significativo. No es la solución a la educación, por supuesto. A lo que pasa es que el troleo tiene que ver con un enfrentamiento con la periodista Reñera de Allá, que te pone este tema. Revisémoslo para que tú te expliques bien, porque hay mucha gente que no lo entiende. Creo que tenemos la imagen en el momento exacto cuando Rayente hace la pregunta al respecto. A ver si lo tenemos por ahí. Mira con lo que sueño. Sueño que desde segundo básico hasta octavo ajedrez sea obligatorio. Y que esté en todos los cursos en línea. Por algo muy sencillo. El ajedrez no te discrimina. Tú puedes estar lloviendo con sol. Puede ser alto, bajo. Perdón, Franco, pero... Cuando todavía hay situaciones donde, por ejemplo, en el gobierno del presidente Piñera se ha impulsado el que una de las etapas de preescolar logre ser obligatoria, ¿realmente hay espacio para que el ajedrez pueda ser obligatorio? Pero claro que lo hay. Todos tienen, todos tienen educación física. En un escenario mucho menor. A ver, por ejemplo, en un presupuesto familiar. Si yo no tengo dinero para comprar comida, no voy a generar un ítem de recreación. ¿Verdad? Porque hay prioridad. ¿Por eso que esto lo tiene que entregar? El colegio, la educación. No, no, no. Estamos hablando de presupuesto y de las prioridades. A lo que voy es, en el fondo, cuando hay todavía una carencia en cosas mucho más básicas. ¿Se puede realmente anunciar el que queremos que sea obligatorio ajedrez? Pero si entregado por las escuelas públicas, sí. Son recursos del Estado. Pero recursos del Estado en ajedrez. Es broma. No te puedo creer. ¿Cómo se broma? ¿Cómo se broma? Recursos del Estado en clases de ajedrez. Pero si tú tienes profesores en todas las áreas. Entonces, educación física, no hay recursos de educación física. Pero educación física tiene otros fines también. Bien, educación física no tiene solamente una finalidad recreativa. Somos uno de los países de Latinoamérica con mayores cifras de obesidad. Y esa es la importancia que tiene la educación física hoy día. ¿Y ajedrez no es deporte? Ajedrez es una actividad recreativa. ¡Oh! No. Bueno, ahí entramos en un problema. Yo creo que no. Yo creo que no. Es más que algo recreativo. Ahí entramos en un problema. ¿Qué hizo la concentración y la alianza en pro de la educación preescolar? Más jardines infantiles. Muy bien. Yo creo que va a ser algo mejor. Que el costo de la sala cuna no sea a cargo del contratador de la mamá, sino que sea el papá. Porque de esa forma no se va a discriminar. ¿Broma? No, no es broma. Es muy serio. Porque así se produce la discriminación contra la mujer. ¿Broma? No es broma. Y ajedrez no es broma. Ah, así no va a ser. Así no va a ser el tratamiento. Yo no lo había visto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo que me molesta es que no entienden lo que uno quiere decir. Y quizás viene mandado por alguien, no lo sé. O mala leche. No, no, no. A ver, son posiciones distintas. Ahora, lo increíble es que tú te destacas por explicar hasta lo más difícil hacerlo simple. Sí. El tema es que son enfoques distintos. Yo creo que mucha gente también puede caer en esa imprecisión, en pensar que la ajedrez es una actividad recreativa. Y la vereda de lo que tú lo propones es que es mucho más profundo que eso. A mí lo que me pareció fuerte es que como que te ridiculizaron de alguna forma tu propuesta. Pero ¿sabes lo que pasa? Que obviamente es una parte de nuestra propuesta vocacional. Pero ¿sabes lo lindo? Me llegó un correo, no sé si por Facebook o Twitter, en que una profesora de casa... ¿De escasos recursos? No, no, no. De en el sur. ¿Para en las casas? Para en las casas. Ah. Implementaron el ajedrez. Está feliz. Ellos fueron, los profesores juntaron su platita a comprarnos los tableros. Lo que pasa es que es un ejercicio mental potente. Se aumentó el rendimiento y bajó el bullying. ¿Por qué bajó el bullying? Porque los tipos ahora se concentran y quieren aprender con el otro. No es el enemigo el otro. Si lo que ocurre acá en Chile es que todos quieren que salga la concertación, para todos quedar todos iguales. O la alianza para que todos sigan iguales. Pero el ajedrez, ¿sabes cuál es la gracia del ajedrez? Que no te discrimina. ¿Está lo mismo? ¿Quién me apoya en esto? Iván Moroic. Iván Moroic, el más grande ajedrecita. ¿Quién propone esto? La Unesco. La Unesco. Mirá. Claro, es que no es que esté usando todo esto como plataforma de todos los cambios. Pero es parte de un diseño. Yo lo entiendo así, digamos. Pero claro. O sea, eso y muchas más cosas. Mucho más. Es un programa, pero gigante. Pero a mí lo que me molesta es que todos quieren lo mismo. Vamos a dar más recursos a la ocasión. Eso es. No, yo quiero ir al detalle. Yo quiero arreglar todos los colegios públicos municipales trayendo 2.000 millones de dólares. Quiero mejorar el sueldo de los profesores. ¿Cómo? Una hora que vaya en clase, una hora de preparación. Porque los profesores son tan lindos, tan lindos, que cuando termine la jornada laboral se van a corregir pruebas. Oye, Fernando.